¡Ready! ¡Ondale! ¡Ohh! ¡Ohh! ¡Canta! ¡Ohh! ¡De blue! ¡De blue! ¡De blue! ¡De blue! ¡De blue! ¡En mi cheque' escala detrás! ¡Con la tumba, con la meta, con la pifo en la sota! ¡Con la pifo en la armadita, con el cambio! ¡O ¡Dé 就! ¡De diamond en mis manos fáciles! ¡---- hasta! ¡Canta! ¡Pufo en «Canto» ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!